En otros temas, como vemos en imágenes, Carlos, amigos de Línea Directa, el día de hoy, los transportistas desarrollaron una masiva marcha por las principales calles de la ciudad, en rechazo al incremento del precio en el combustible. Ellos aseguran que hasta el momento no tienen el apoyo de las autoridades. Es por ello que llegaron hasta Indecopi, la Prefectura Regional de Lambayeque, y el gobierno regional, a fin de presentar memoriales a las autoridades de estos despachos, entre ellos a Humberto Acuña Peralta, para que pueda tomar acciones de inmediato. O de lo contrario, los pasajes se incrementarán. Tenemos justamente entrevista con Segundo García. Bueno, yo creo que acá la presencia de todos los transportistas es la que da una respuesta a todos ellos dirigentes que ya no tienen capacidad de convocatoria. Como siempre, a veces hay infiltrados que no podemos controlar, pero los transportistas están acá, están acá todos.